muy buenas a todos chicos y chicas qué tal cómo estáis bueno mucho tiempo ya sin verme sin subir vídeo y lo primero que quería hacer era sobre todo pues aclarar un poquito el por qué no porque he estado casi dos semanas creo sin subir vídeo bueno pues no ha sido porque no haya querido no haya tenido ganas vale ha sido por problemas de salud digamos vale no tiene nada que ver con la tos que me da de vez en cuando para nada pero sí que es algo que es un poquito serio me tuvieron que operar tuve una intervención la intervención después a los días en la recuperación pues he tenido un par de problemillas por los que bueno pues he tenido que volver al hospital y he tenido algunas complicaciones y por eso digamos que este periodo que yo pensaba que no iba a ser tan largo y por eso no comenté nada pues se ha alargado más de lo que en un principio era lo normal o lo que yo esperaba y tenía en cuenta vale bueno como todos sabréis y los que no lo sabréis los que no lo sepáis pues os lo comento vale bueno creo que muchos lo sabéis pero bueno ya no estoy en team queso ya no formo parte del equipo de team queso y no os voy a engañar no voy a decir que me he ido yo sería sería mentir no me fui yo dejaron de contar conmigo el coax consideraba por los motivos que fueran que bueno pues que no encajaba en el grupo en el proyecto y bueno pues no hay ningún problema yo tuve un pequeño punto de reflexión de qué hacer si bueno pues si continuar con otro proyecto o dejar un poquito el competitivo a otro aparte no y seguir en otro bueno pues seguir con el canal y jugando más de una forma por diversión no tan digamos profesional o competitiva pero enseguida me di cuenta de que no de que yo tenía ganas de competir tenía ganas de jugar tenía ganas de probar de demostrarme a mí mismo que aún sigo teniendo un buen nivel para estar actualmente en el panorama competitivo por lo menos a nivel español y bueno pues muy prontito seguramente hoy no sé a qué hora subir este vídeo pero si no hace poco o muy dentro de poco va a salir el anuncio yo lo retuitearé por twitter de mi nuevo equipo un nuevo proyecto que no quiero desvelar mucho más algunos ya sospecharán y tendrán alguna idea de por dónde van los tiros pero bueno ya lo veréis o lo habréis visto hace poco cuando suba este vídeo así que bueno muy contento muy ilusionado con ese nuevo proyecto vamos a dar caña vamos a trabajar duro creo que tenemos un buen grupo con el que podemos optar a pelear por estar en el top 4 top 5 de españa yo no os voy a engañar puede que luego el objetivo no se cumpla o se cumpla mejor de lo que se esperaba pero tú tienes que ser ambicioso vale tú tienes que intentar mirar arriba y si luego pues la realidad es que no puedes llegar o te sorprendes y te superas pues oye eso eso irá viniendo pero hay que ser ambicioso en esta vida tienes que mirar arriba y pelear por ello y trabajar por ello y si lo haces bien con constancia con trabajo duro seguro que al final los objetivos se cumplen vale bueno el club no es tan grande como team queso obviamente team queso es toda una referencia para mí ha sido un honor estar en team queso y un orgullo es algo que me me ha hecho sentirme muy realizado en el mundo de los videojuegos en dispositivos móviles es algo que lleva relativamente poco tiempo pero yo he formado parte durante muchos meses de eso y es algo que me hace sentir orgulloso y contento y ha sido una etapa muy bonita y muy feliz y en la que yo para nada me arrepiento sí que es cierto que bueno pues puse un tuit un poco expresando cómo me sentía lógicamente era el calentón del momento en el que igual cuestionaba las decisiones por las que había abandonado yo el club pero creo que es normal no a nadie le hace gracia que presciendan presciendan no que no cuenten contigo vaya digamos no es lo mismo que decir no me marcho yo por equis motivo no es diferente cuando no cuentan contigo y tú aún tienes ganas de continuar pues siempre sabe un poquito más te deja ahí una espinita pero bueno de todo se aprende y todo te da fuerzas y energías para seguir trabajando el tema de lo que os decía al principio he estado mucho tiempo sin subir vídeo pero yo en cuanto que pueda voy a volver a subir a tope siempre que pueda estoy un poquito más condicionado por esta recuperación así que bueno lo primero daros las gracias si habéis esperado y seguís atentos a mi canal y si no pues que sepáis que vais a tener que tener un poquito de paciencia hasta que recupere la normalidad porque no depende de mí vale no es algo que sea porque no quiero no me apetece sino porque no puedo hacer una vida totalmente normal de momento así que bueno sin más chachara ya os he dado un breve repaso de todo así que vamos a darle caña vamos a jugar la temporada se ha reiniciado ahora no hay baneos te puedes coger lo que quieras es un poco jauja todo ha salido lidiana también todavía ni la he probado así que bueno vamos para allá ya estamos en platino 3 sin estrellas no sé si pierdo esta partida igual bajo pero voy a pelear por no perderla sinceramente ahora mismo no tengo preferencia decir ah pues mira me apetece jugar esto lo otro creo que voy a jugar lo que haga falta lo que el equipo me deje libre el rol que haga falta en función de eso elegiremos el pick así que vamos a ver si no tarda mucho en encontrar partida y que acabamos jugando en este vídeo de hoy en esta vuelta vale aquí tenemos que ha encontrado la partida ya vamos a ver vamos a ver nuestro equipo que nos depara aquí te puedes encontrar cualquier cosa esto es locura máxima no haber bans aquí hay superman timis y liliana que está fuertísima es un cachondeo esto vale bueno y veis ya tenemos un superman un batman bueno 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 faltaría un joker no por ahí no para hacer el trío de dc pues lo voy a sugerir yo voy a sugerir yo que es para hacer aquí el trío de dc trío magnífico con esa laurel y vamos a ver si nos nuestro compañero ahí está ofrece un buen tanque un buen support y creo que tenemos un equipo bastante chulo tenemos un early muy poderoso con superman y batman y un late game bastante bastante bueno también con joker y laurel así que está compensado digamos en todas las fases de de la partida el potencial de los héroes y vamos a ver qué tal se da batman es un personaje que es muy bueno pero es muy muy bueno en early game es un personaje que te condiciona mucho la fase de líneas porque puede estar en cualquier sitio no lo sabes no le ves aparecer por el mapa es difícil a no ser que esté haciéndose un campamento que alguien pueda avisarte o que tú tengas visión de él en el mapa no entonces bueno pues eso condiciona no tú puedes estar pegándote en una línea de repente aparece y pum muerte y como se fede luego es una verdadera máquina sí que es cierto ya lo sabéis que cuando luego avanzando la partida digamos que aunque esté muy fedeado tiene que hacerlo muy muy bien posicionarse dar la vuelta intentar coger a los tiradores y bueno pues si estoy mínimamente atento yo con joker que puedo ser uno de los principales focus con esa así si fuera y si yo tuviera un batman por ejemplo pues con la invulnerabilidad no no sería mayor problema si estoy atento no sin embargo aquí te la no pues puede que lo pase un poquito peor así que bueno vemos que tiene la liliana azúcar amina butterfly bueno ellos tienen un equipito bastante chulo también tiene un equipito bastante chulo se está viendo mucho azúcar ahora mismo se está viendo mucho azúcar por ahí en la línea de solo y la verdad que funciona bastante bien es un personaje que la gente considera que está fuera de meta sí que es cierto que posiblemente lo esté para el competitivo pero para este tipo de partidas y de jugar solo q pues funciona bastante bien porque es un personaje con mucha movilidad ya lo sabéis con ese fuerte esa fuerte combinación de daño explosivo y vamos a ver si podemos dar aquí a telanas recibiendo mucho daño en mina tiene un daño bestial vamos a ver porque este intercambio les ha salido muy favorable a ellos bueno ya obvio no una mina nivel 1 destroza destroza así que bueno yo voy a intentar de gastar a telanas que es la que me interesa que pierda que pierda vida y se quede tocadita como estoy yo y nada a farmear tranquilamente y intentar esperar el banqueo de barba vale a ver si podemos robar no no vamos a poder robar el pájaro han cogido nivel 2 vaya por dios me ha dado ahí con la segunda habilidad bueno ya sabéis yo que hasta que no tiene nivel 4 la verdad es que no es demasiado peligroso cuidado con mina que parece que no pero tiene mucho rango esa habilidad y me va a ser complicado de gastarla tenemos que intentar farmear siempre llevarnos el last hit de los minions y fijaros en zucca zucca que se ha llevado la primera sangre de superman batman no sé si va a venir aquí a gankear o qué es lo que está haciendo puede que vaya al medio y ten que está aquí cogiendo visión de de hierbas pero está todo el rato muy separado de mí entonces bueno tengo que tener cuidado ya ha estado ahí la habilidad yo no me puedo llegar ahí a a meter a telana pero bueno mina ha recibido bastante daño son buenos y seguimos seguimos en la pelea esta de la doble línea vemos que ha muerto alguien por el otro lado si yo soy sincero ni me fijaba quién ha sido quien ha muerto no sé si habrá sido lilliana efectivamente lilliana porque estaba batman por ahí vamos a seguir castigando les aquí aquí me va a coger vamos a ver si me puedo meter el inbus rápido viene bate el fly me voy monotein está muy duro es un mal objetivo cuidado que están recibiendo mucho daño y están los tres tocaditos nosotros vamos a seguir aquí con los cohetitos fijaros veis batman es que en early game es un verdadero incordio había rotado lauriel pero no sé dónde estarán yo creo que se habrán ido a base o sea si pillamos a alguien tirando a no cogemos a nadie ahí para cortarlo y hacerles perder tiempo y me dice que limpie bueno pues en eso estamos tío vamos a limpiar todo lo que podamos acoger ultimate y ahora ya sí que podemos hacer una buena rotación con el ultimate para intentar explotar a esas telanas vale la intención es esa cuál es el problema y cuidado 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 que viene lilliana por aquí fijaros el daño de lilliana cuidado que tiene está recibiendo mucho daño es arriesgado ahora es muy arriesgado meter la ultimate estoy muy tocado me voy a ir directamente me voy a ir directamente voy a solicitar ayuda no sé si me van a tirar alguna skill para cortármelo vale se queda tein solo no creo que tenga problemas no debería tenerlos si hubiera estado defensivo pero claro si le cogen ahí está haya muerto vamos a ver qué es capaz de hacer lauriel perfecto se ha llevado una muerte de lanas ha quedado tocadita no sé si estará todavía en el gusto vamos a ver si podemos tirar un poete no está por allá bueno pues uno por uno y te lanas tiene que va a quedar así que yo aprieto aprieto aquí la línea la intentamos pusea rápido es una como llevar también el pajarito muy buena rotación de lauriel por cierto quizás tengo la verdad se ha regado tanto como para haber muerto pero sí que es cierto que bueno que al haber baiteado un poquito ahí pues ha tenido la posibilidad lauriel de llevarse una muerte vale le hemos dado cuidado que está rotando otra vez cuidado no me acerques demasiado yo voy a por ahí pues me ha tarjeteado aquí a pues estoy recibiendo muchísimo daño ha muerto finalmente quería tirar el optimista telana pero bueno el autofocus del juego este a veces es un poquito complicado pensaba que por la vida que tenía telana que también estaba tocada iba a priorizarla y como se ha ido a base yo voy a machacar aquí la torre a tope están ahí peleándose en el azul telana estaba muy tocada no va a poder hacer nada me quedan dos minions todavía suficientes para llevarnos la torre y nos llevamos si no me equivoco la primera torre del juego la primera torre de la partida muy importante ya sabéis por esa experiencia ese oro extra que es muy importante y se nota mucho al principio de partida y cuidadito superman que se ha quedado se ha quedado tocadito tocadito batman está muy tocado también vale lauriel otra muy buena rotación para llevarse azúcar está jugando espectacular lauriel la verdad muy bien jugado y bueno como tengo restaurar ya mismo vamos a rotar hacia hacia medio vemos que mina también ha rotado con este restaurado vamos a poner casi full de vida y a ver lauriel así podemos explotar a telanos me quito que de visión también hay que limpiar la oleada obvio que iban a esperar a ir en el arbusto a ver si hacíamos un fake check así que bueno pues la oleada parece que aquí la pelea se va a detener un poco yo voy a aprovechar para empujar aquí en mi línea y obligarles a tener que volver hasta la línea bajo luego y nosotros yo intentaré luego castigar un poquito la torre de medio cuando hagan la rotación vamos a ver qué hay tres personas aquí en medio cuidado por donde voy que se la huele mina ya había water fly voy a flashear ahí nos hemos llevado a a uno a su tira aquí ahora un email nos llevamos a otro vamos a levantar nos hemos fallado bueno pues perfecto no perfecto el movimiento de 6 muy bueno vamos a esperar a la oleada cuidado que hay alguien por ahí todavía vivo que es butterfly y nosotros a intentar tocar la torre muy atentos para el invulnerable por si viniera a butterfly y creía que me iba a saltar creía que me iba a saltar ahora lo gastar así que hay que tener cuidado aunque no creo que se arriesgue cuidado que venía también por ahí zucca zucca así que le podemos intentar tirar la ulti y alguien tiene que irse a defender botes sería buen momento para hacerse dragón no sé si va a man que robar su azul para el perfecto ahí había tiene la última para de castar todo lo que podamos perfecto el cohete hemos dado a dos y genial ahí no y nos vamos a llevar esta torre porque queda un niño todavía así que perfecto perfecto está saliendo todo bastante bien tenemos la posibilidad de dragón de tirar la torre de en medio también vamos a ver si le damos aquí un cohetito a liliana pues no no ha podido ser bueno aún le queda vida a éste vamos a darle un par de golpes pero se acabaron los minions ya no podemos quitarle más vida vamos a ver si le damos con algún cohetito más y la desgastamos a ver si la podemos baitear un poco tengo restaurar así que nos vamos a llevar la torre fijaros un par de básicos no hace falta más ahí lo tenemos nos llevamos la torre y deberíamos hacernos dragón tenemos la posibilidad de dragón chicos si bien este no lo hacemos los dos si bien este no lo hacemos los dos él me lo tanquea y yo le meto aquí todo y a rezar porque no vengan hay mucho movimiento arriba así que no creo que venga va a ter flan que es la que tiene el hechizo de una no puede robar está arriba pero mira nos va a ver vale no pues no nos va a ver ha hecho una rotación ligera no te vayas que me lo reinicias tío ya lo hemos empezado hay que acabarlo vale voy a tirar el óptimo y también para asegurarlo y cuidado con mina que puede estar por aquí perfecto pues limpiamos limpiamos la oleada rápidamente muy bien tiene ahí para alejarlos de la torre que nos reciba mucho más daño y vamos a rotar vamos a rotar y vamos a la línea abajo podríamos hacernos el rojo también me voy a hacer el rojo está habiendo mucho movimiento arriba imagino que que ahora ya nuestro equipo buscará defender yo voy a farmear me haré un poquito de la jungla y cuidado alguien tiene que ir a tope alguien tiene que defender el top porque ese zucca va a seguir empujando estoy casi seguro de que ese zucca va a seguir empujando si nadie se lo impide ahí lo tenéis era obvio pero yo tenía que venir a defender aquí ahora voy a rotar al medio a intentar que no reciba mucho daño y zucca zucca que está haciéndolo muy bien ahí lo ha tenido claro ahí no me va a nosotros a los niños cuidado 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 esa torre no lo hemos podido salvar aunque muy vulnerable vale van a caer los niños muy buena supermana tengo que hacer el daño a quien sea quien pueda vale perfecto han caído tres muy bien jugado por parte de superman y estamos tocados muy buena cura nos llevamos un asesinato doble está funcionando bastante bien el el trío de la destrucción de bc y que tengan cuidadito cuidado que va batman con todo batman con todo y estoy recibiendo daño la torre mentira de limbo atención que llega súper perfecto no sé si hay niños y chica y niños nos vamos a llevar aquí un par de torres yo creo vamos a limpiar rápido vale cuidado y de azúcar tener cuidado ahora estas teamfights pueden ser peligrosas tenemos la posibilidad de hacernos dragón hay que pusear sobre toda la línea de top es arriesgado este dragón vale pero lo voy a intentar no está azúcar abajo no 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 ni de cachondeo la torre está a un toque yo voy a tirarle todo y voy a intentar irme aunque va a ser difícil imposible pero bueno tenía que intentar salvar esa torre le va a costar la vida de su azúcar posiblemente esto sea una teamfight que estaba favorable para nosotros a ver esa butterfly que no haga mucho daño que no muera superman fijaron no todos íbamos a ir para allá yo iba a morir si tenía posibilidad de salvar la torre difícil pero desde luego si forzaba pelea azúcar y me seguía a pesar de matarme iba a salirle mal la cosa y al final han muerto 4 por 1 vale así que bueno eso tenéis que tenerlo en cuenta ya lo sabéis no o sea tú puedes morir sí que supone que tú mueras pues que igual luego tu equipo mata un montón de gente si tú piensas en el mvp y pues dices me quiero llevar el mvp pues no me voy a morir pero igual esa pelea no se hubiera producido y simplemente hubiéramos perdido una torre y no hubiéramos sacado nada vale son formas de verlo yo lo entiendo así no digo que sea la mejor ni la peor pero bajo mi punto de vista hay muchas muchas acciones de esas que siempre te van a salir beneficiosas aunque tú salgas perjudicado individualmente pero para el equipo van a venir bien atención de esta azúcar por aquí nos ha visto haciendo una centinela y que le dio masacra y bueno tiene está muy lejos tiene está muy lejos así que no me interesa siempre que sepamos un compañero nuestro está lejos y no veamos a ninguno de ellos lejos no interesa buscar pelea vale a pesar de la ventaja que tenga un cuidado que está azúcar y la hierba cuidado que le están tirando todo al aurel la van a borrar me tengo que ir de aquí ya vamos a por butterfly fuera butterfly y la pobre laurel que se ha encontrado ahí con bueno ganta o ella en realidad se ha venido muy arriba y les ha metido ahí de todo vamos a darle un poquito a mina para entrar batman así que vamos con todo lo borramos también la torre que va a caer enseguida y tenemos por aquí a liliana fijaos que tiene muy poquita vida muy poquita vida en eso no vamos a poder acabar no podemos acabar chicos salir de aquí pero llega ya llega ya la oleada madre mía como estoy de vida es muy risqué esto es muy muy risqué nada nada no merece la pena rieca mucho mejor robar jungla perdona tío que el básico potenciado ya con el orni arma ha quitado una verdadera salvajada la torre top esa que la la de tier 3 o la de tier 1 según como lo entendáis todavía sigue ahí no no ha caído así que bueno superman ha hecho muy bien ahí tirándola y nosotros con el grupo vale siempre en piña tenemos que ir juntitos ahí vemos que superman se encuentra con liliana viene mina también batman invisible cuida con zucca va por batman así que vamos a intentar tirarle todo han borrado a ya uff uff mambo rami también veis es lo que os digo el problema de batman es ese vale si entras tú el primero te pueden hacer focus y te deletean yo intentado echarle una mano y me equivocado también porque me iban a borrar a mí seguidamente después de borrarle a él bueno lo bueno es que tenemos la línea expuseada no vamos a perder torres pero lo malo es que se van a hacer más agrado así que se nos complica un poco la partida que a pesar de que veis que tenemos mucha diferencia de muertes y en principio muchas más torres tiradas fijaros que el oro la diferencia no es tan grande sí que tenemos diferencia pero igual la diferencia son dos o tres casas esta partida no está para nada ganada todavía y tenemos que tener mucho cuidado con esas acciones vale intentar dejar que entre zain que les controle un poquito y sobre todo dejar de morir sueltos como acaba de hacer superman vale en condiciones normales si hacemos una buena defensa no deberíamos tener problemas pero si continúa muriendo la gente lo vamos a tener vale así que vamos a limpiar simplemente con cuidadito si no hay oleada no pueden entrar o no deberían vemos que zucca se va hacia la línea de todo cuidado aquí que me arriesgo un poco pero necesito limpiar esto también a ver qué viene la ballesta vamos a matarla esa torre la hemos perdido madre mía el daño que tiene el llano ya esto se nos está complicando esto se nos está complicando voy a volver rápido voy a volver rápido y estamos intentando ha muerto team por defender esa torre no tenía sentido atención a superman que la acaba de liar también o fijaros en el año que nos hacen hayan matado de lanas así podemos llegar de nada es que estoy tocadísimo que no puedo hacer prácticamente nada ya no podemos ayudar a ir a la obra se ha equivocado sólo ha muerto uno de ellos sólo ha muerto uno de ellos y lo que no nos interesa es perder sobre todo otra torre más vale ahora mismo estamos igualados se genera súper súbditos por parte de los dos equipos en la línea de medio y ahora hay que recomponerse vale hay que recomponerse pensar que ya no van a tener masacrador y todo por aquí también muy atentos por si nos encontramos a alguien sobre todo un grupo y que inicie superman o que inicie team vale batman lo que tiene que hacer es eso cuando ve la oportunidad pues le salta alguien y listo vale en cuanto a oro no sé cómo están las cosas ahora fijaros en cuanto a oro parece que ya nos van ganando ya en oro nos van ganando ya en oro el tema de los up down del masacrador cuidado superman que lo va a tener de complicado vamos a ver si sólo estuvieran esos dos esto puede significar la partida fuera ya está ya está ya está ya está batman ya está ya está batman ya ha muerto ya no podemos hacer nada por él ahora somos uno menos ellos que van a seguirnos aquí hasta el fin del mundo y ahora a defender a defender no nos queda otra fuera fuera de itain ahora ya no merece la pena simplemente defender defiendan en la base uno menos hasta que no salga super estamos por detrás les tenemos que vender toda la jungla les tenemos que vender todo absolutamente no podemos permitirnos ninguna baja más y bueno pues eso sobre todo que no caiga otra torre vale ahí se me ha ido ese cohete no quería tirarlo pero bueno el cooldown es muy rapidito fijaros ahora tenemos un daño muy fuerte pero nosotros no podemos hacer daño a no ser que que nos ofrezca una buena frontlane vale el pokeo que tiene Liliana es espectacular eh ellos no pueden entrar como tal cosa tampoco tienen que tener cuidado fijaros Liliana tiene mucho daño pero que además también se cura está peleaguda la cosa está peleaguda tengo que limpiar los minions o intentarlo fijaos en el daño eh de Liliana la verdad es que es una salvajada voy a tirar el menipul para ganar velocidad y la torre de top que yo creo que va a acabar cayendo si no es la top será la de bot vale 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 aquí podemos llevarnos alguna muerte pero tampoco podemos regalar la torre de bot por favor no nos hemos llevado una muerte pero hemos perdido la torre de bot pues nada nos queda pelear eh nos queda pelear nos queda pelear solo nos queda pelear no llevo telanas tiene más rango que yo a ver superman vale va a morir ahí también vamos a ver si podemos buah el daño que tiene Liliana no es ni normal eh y cuidado porque ahora se puede hacer a batman llega azúcar también se nos va a ir la partida aquí que hace super tío buah te has arriesgado muchísimo eh se ha quedado muy tocada Liliana a ver esa bola ay 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 que se ha parado justito justito y la ulti de Dengel ha esquivado muy bien Liliana madre mía como se nos está complicando la partida eh se nos ha puesto peleaguda peleaguda se veía venir no bueno pues obviamente si sacas mucha ventaja en el league y no eres capaz de acabar la partida rápido un par de errores te condicionan ya lo sabéis y esta será la vuelta muy rápido Respecto a oro, pues eso Siguen bastante por encima de ellos Pero bueno, una vez que ya tienes la build completa Pues lo del oro Te da un poco igual A ver porque he tenido un problemilla aquí encima de conexión Lo que faltaba ya, 5 segundos de salir Parece que hemos tenido Un problemita de conexión Mal asunto, mal asunto Vale, volvemos No ha muerto nadie Masacra ahora ha salido Tenemos que jugárnosla Tenemos que jugárnosla a ver si Cuidado que está azúcar aquí Voy a por él, voy a por él, tengo que darle Vale, hemos borrado azúcar A ver, que está por ahí butterfly también Se ha quedado un toque Vamos corriendo, vamos corriendo Vale, nos ha metido la ultimina Fijaros, hay que estar masacredor a un toquecito Nos está pegando todavía, me va a matar el masacredor Como me he quedado de vida Como me he quedado de vida Tenemos que acabar Que manera de perder Dice butterfly Bueno Aún no habéis perdido Aún no está todo dicho Porque 23 segundos para azúcar y para telanas Va a estar justito, justito Va a estar Justito, justito Ya veremos Yo no lo tengo tan claro Chicos, que hayamos ganado ya Vamos a comprobarlo 5 segundos 8 para azúcar Vamos a ver si quieren tanquear No ha llegado a los minions No tenemos mucho daño Atención que sale telanas Vamos a ver Que parece que sí Bueno, pues finalmente sí Pero ya os digo Ha estado ahí a unos segunditos De que salieran Y pudieran defender La pelea se iba La partida se iba a decidir En eso En una pelea En una circunstancia Estábamos los dos equipos Con el nexo muy expuesto Podíamos entrar Tanto nosotros como ellos Y finalmente Pues eso Lo que nos quedaba Era pelear Hacer una buena iniciación Y finalmente La hemos tenido Yo me he quedado Muy tocadito Me he quedado muy tocadito Ahí al final El masacrador También ejerciendo daño Bueno, una pelea Ha habido de todo ¿No? Muy emocionante Muy tensa Hemos conseguido kills Pero ya habéis visto Que al final Tampoco ha servido para mucho Porque todos hemos conseguido La build completa Y al final El marcador no importa Lo que importa es Lo que hagas Y los objetivos que consigas Y bueno Pues una partida Muy emocionante Para mi vuelta Espero que os haya gustado mucho Y lo dicho Siempre que En cuanto que yo pueda Voy a seguir subiendo vídeos Lo más habitual posible Ya os digo que No solo va a depender de mí Estoy un poquito condicionado Pero voy a hacer todo lo posible Porque vuelvan a ser vídeos diarios Así que bueno Muchas gracias sobre todo Por seguir ahí Esperando a mis vídeos Que me mandáis mensajes Y la verdad es que Los agradezco mucho Sois muy amables conmigo Y bueno Pues nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!